Bueno Acariciame el sueño El suave murmullo De tu suspirón Cómo ríen a mí Si tus ojos me vienen mila Y si es mi buen ámparo De tu risa es como cantar Es aquí tan bien El día Todo se olvida El día Que me llevas La rosa que nunca la halla Se vestida de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Miran tus redes Un día Y luego a las montanas Se contará su amor La noche La noche Que me llevas Y desde el azul del cielo Las estrechas No mirarán pasar Y un rayo misterioso Como al año Que me llevas No sea Nada curiosa Que me llevas Que eres Con su amor Con su amor Con su amor El día Y en un día Y en un día Endulzará Sus cuerpos El pájaro Cantó Florecerá La vida No existirá Lo Estirando La noche Que me llevas Que me llevas El del azul del cielo Las estrellas En los coraz No mirarán pasar Y un rayo misterioso A la vida en tu pelo La sierra de orgullos De veras Que el consuelo Gracias